Hoy, a través de Neotelevisión y a través de nuestro espacio El Extra en Vivo. Hoy, en nuestro invitado hoy, directo con Edgar Villarreal, tenemos al excandidato a la gobernación del departamento, hoy diputado a la Asamblea Departamental, doctor Nicolás Gallardo. Doctor Nicolás, muy buenas noches, bienvenido a El Extra en Vivo. Muy buenas noches, Edgar. Primero, agradecerte por el espacio a ti y a toda la comunidad que nos está viendo. Gracias y, como siempre, mandando un mensaje de solidaridad, fe, esperanza y en tranquilidad para estos tiempos difíciles de pandemia que hoy pasamos. Bueno, doctor Nicolás, hay una contradicción que hemos estado analizando. Usted aprueba el plan de desarrollo del nuevo comienzo, pero en un proyecto tan importante como es la AES, Empresa Social del Estado o la Empresa de Salud del Departamento, vota negativo. Son dos contradicciones. Explíqueme por qué vota negativo de la AES departamental. El plan de desarrollo fue un proyecto que se llevó a cabo, en el cual se abarcaban diferentes proyectos. Cuando ya pasamos puntualmente a analizar la AES departamental, encontramos que hay tres inconvenientes difíciles, los cuales el proyecto necesitaba incluir y tener claridad antes de poder tener un voto positivo de nuestra parte. El primero, actualmente hay un decreto de austeridad nacional, el cual está respaldado también en un fallo del Consejo de Estado del 2016, donde todos los decretos de austeridad y económicos a nivel nacional van a repercutir en el orden territorial. Con esto en mente, hay una falta de factibilidad legal, porque el proyecto de ordenanza a la AES necesitaba contar con tres certificaciones favorables. La primera, Ministerio de Hacienda. La segunda, la de la DAF y la Función Pública. Y la tercera, la de la Presidencia de la República. Adicional a eso, cuando entramos a analizar al interior del proyecto de la AES, nos damos cuenta que hace falta factibilidad financiera. En la página 113 del proyecto, analizamos que dice expresamente, la operación le cuesta al departamento 4.800 millones de pesos y tendrá que ser financiada los cinco primeros meses por parte de la Administración. Eso equivale a 24.000 millones de pesos. En las diferentes intervenciones de parte del ente territorial, hablaban que tenían 6.000 y 10.000 millones. Entonces, hay un gran déficit en cuanto a materia presupuestal. Como también, analizando que dentro del proyecto no se contemplan las 20 espacios o camas UCIS, las cuales claramente van a costar 11 millones de pesos por cama mensuales. Estos serían 220 millones de pesos en un mes y que va a generar un claro desequilibrio económico en las arcas departamentales. La tercera razón por la cual el proyecto, hoy en tercer debate, no se pudo llevar a cabo fue porque hubieron errores en el procedimiento. Llegó una notificación en la cual se habló de un segundo debate cuando en realidad tenía que llegar un informe de ponencia para tercer debate. Diputado, vamos a ir por parte. Cuando usted me habla de que no hay recursos, no había los recursos suficientes, usted no pudo haber hecho esa sugerencia en los respectivos estudios, en las comisiones especialmente de presupuesto y en la comisión de gobierno en el cual puso sus puntos de vista y esto hoy que nos está informando tanto a los televidentes como a toda la comunidad en general respecto a estos temas. Eso usted lo dejó en actas en las comisiones tanto de gobierno como de presupuesto y control fiscal de estos requerimientos que hoy usted dice que hacían falta para enriquecer este proyecto de la S. Por supuesto, claro que sí. En cada una de las sesiones estuvimos indagando por los estudios de factibilidad financiera como también de los diferentes certificados de favorabilidad tanto de la función pública para la ampliación de la planta personal como también del Ministerio de Hacienda que avale de forma favorable que este proyecto iba a tener los recursos y que no iban a ser sin vida porque nuestra preocupación es que, bueno, excelente, que se amplíe y que se mejore y que sea el departamento, pero si no tenemos los recursos, cómo financiarlos van a ser sin vida y más problemático aún. Hay especialidades y subespecialidades que hoy se están prestando en el departamento y que no están incluidos en el proyecto, lo cual va a dañar la calidad del servicio. Diputado, pero hay una consecuencia. Según el señor presidente, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el día de ayer, nos contó que se hizo el análisis, se hizo el estudio, que se cuenta con 6 mil millones de pesos de recursos. Nos lo dio en una entrevista que casualmente la noche anterior nos lo informó, que hay 6 mil millones de pesos de recursos, que se había dialogado con los médicos, con los profesionales de la salud y que veían viable la S departamental. ¿Qué escucharon ustedes, la sugerencia de los profesionales de la salud respecto a la creación de esta S? En las diferentes sesiones de comisión, todos los profesionales de la salud estuvieron preocupados por el tema de los recursos. E inclusive, solamente voy a poner un ejemplo en el tema urología, actualmente hay dos urologos prestando el servicio. En la S departamental solo se contempla uno, lo cual va a generar un detrimento en la calidad del servicio. También si analizamos el tema de los recursos, como lo venía planteando anteriormente, hay 6 mil millones, muy bien dicho, pero dentro del mismo proyecto establece que la operación se necesitan 4 mil 800 millones mensuales y los cinco primeros meses tienen que ser financiados por parte del departamento. Eso serían 24 mil millones de pesos, más lo que se tiene que invertir en materia de infraestructura, como también en materia de estas nuevas UCI y equipamientos. Diputado, hoy tuvimos el diálogo en nuestro programa de Caracol Radio con el señor gobernador y nos contó que estará citándolas a ustedes próximamente para el otro a unas sesiones extraordinarias donde estaría incluyendo aproximadamente unos 12 mil 500 millones adicionales al presupuesto para lo que tiene que ver con los recursos para inyectarle a la S. ¿Usted cree que esos recursos, los 12 mil 500 millones que hoy nos dice el señor gobernador, pueden servir o pueden ser factibles para el funcionamiento durante los primeros tres meses de la S departamental? Dentro del proyecto de ordenanza al cual estudiamos, que es el 015, no tenía contemplada claramente la financiación. Es más, quiero dejar precedente que dentro de las posibles financiaciones que tenían planteadas de un inicio era a través de la tarjeta de turismo. Hoy para todos sabemos que el turismo es casi que 0 o es 0 y los recursos provenientes de la tarjeta van a ser insuficientes para fondear los recursos actuales. Si se habla de 12 mil 500 millones y se le suman los 6 mil millones que se tienen actualmente, estaríamos hablando de 18 mil millones de pesos. Con todo y eso seguimos teniendo un déficit porque lo que se preestablece dentro del mismo proyecto son 24 mil millones para la operación de los cinco primeros meses. Hoy se habló también que supuestamente se iba a llegar a financiar con recursos de las OPS que hoy se prestan en la administración departamental. Vamos a hacer un ejercicio financiero fácil. Si tenemos cada prestación del servicio con 3 millones de pesos y le quitamos el 10% y si lo multiplicamos por 2 mil serían 600 millones de pesos mensuales. Y la operatividad vale 4 mil 800 millones de pesos. Si analizamos los recursos que entran por parte directa serían 2 mil 100 millones de pesos. Diputado, pero también hemos observado que en los últimos años que se ha estado subsidiando y el papá de estas empresas de papel que han llegado a la isla de San Andrés administrando el hospital, el gobierno departamental tiene que pagarle las deudas, tiene que pagar los compromisos, las demandas y tiene que continualmente subsidiando a una empresa privada. ¿No cree también que de una u otra forma es mejor que el gobierno departamental maneje la rienda, maneje los recursos y maneje el hospital para un bienestar y asegurar la salud de los habitantes de San Andrés que entregárselo a un particular y que después el particular salga con quien no tiene plata, está quebrado, demanda y quien subsidiariamente responde es el departamento. ¿Qué opina usted respecto a ese tema? Acá hay que tener claro y quiero dejar una reflexión. Ya tuvimos una S en el pasado y dejó unos grandes déficits y conocimos cómo terminó la S Timothy Britton con todos sus percances y dificultades. También tuvimos las dificultades actuales que estamos viviendo con el privado pero hay un modelo que está cursando hoy debate en el Senado que es la APP para la salud. Eso es un modelo innovador, eso es un modelo que va a trabajar de la mano del público y del privado para garantizar un servicio, para garantizarle la calidad también a los usuarios que es lo principal acá y es una reforma que se viene dando de la salud inclusive a través del mismo ministro de Cambio Radical que fue el de la iniciativa para hacer una gran reforma a la salud. Entonces, pensando en que ya hemos tenido dos modelos que ya han sido fallidos y que actualmente hay un tercer modelo el cual está cursando debate dentro del Senado que es una APP para la salud y estamos combinando los dos modelos para buscar la eficiencia del mixto ¿por qué no pensar para el departamento un modelo nuevo, competitivo y diferente? y no pensar en los modelos que ya se conocen y que ya han marcado un déficit fiscal en la historia del departamento. Bueno, diputado, ¿qué fue lo que pasó hoy en la Asamblea Departamental? Un tremendo zaparrancho entre el presidente y los cuatro diputados independientes respecto a una discusión que fue fuerte y que hoy casualmente está circulando en las redes del semanario El Extra. ¿Qué nos puede contar qué fue lo que sucedió ahí? Hombre, hoy en el tercer debate se comenzó a argumentar y a leer el por qué cuando llega un informe ponencia para segundo debate estaba en contravía a lo que es reglamento interno en el artículo 2.12. Entonces, cuando se lee esto, se comienzan a pedir la palabra los diferentes compañeros y desafortunadamente se les negó el uso de la palabra y se quiso proceder de forma inmediata a la votación sin escuchar las posturas de cada quien. Si analizamos los derechos que tenemos todos dentro de la Asamblea, el derecho a la opinión, a la libre expresión, a los argumentos, es importante que se nos escuche a cada uno de los diputados y no se puede proceder a cerrar sin previamente darle el uso de la palabra a los diferentes diputados. En su momento tuvieron un atercado, trataron de proceder por encima de todos los diputados para una votación, finalmente el presidente decidió parar la votación, lo cual también va en contravía al mismo reglamento interno porque una vez iniciadas las votaciones no se pueden parar en la mitad, se paró la votación, se declaró un receso y después se tuvo un comportamiento atípico en lo que maneja lo que es el reglamento interno y también pues naturalmente la molestia a los diferentes compañeros que no se les dio el uso de la palabra para poder expresar sus opiniones y posiciones al respecto. Diputado, mil gracias por haber atendido nuestra charla en directo con Edgar Villarreal, agradecerle enormemente y invitarlo a que nos sintonice a través de Neo Televisión, nuestro programa El Extra en vivo. Mil gracias a nuestros televidentes a esta hora de la noche y los invitamos para mañana con un nuevo invitado aquí en El Extra en vivo. Mil gracias.